Seguimos esperando Ahora es Frozen Queen Ya que está algo inquieta cuando abren Las compuertas, si Y están en carrera, salió Última Frozen Queen Mientras tanto Super Witch A la delantera, los primeros 150 metros se despega Con cuerpo y medio Para el segundo lugar Balizcual ahora en pelea Con Chapecuense a cuerpo y medio Quick Reward para el cuarto lugar Ahora en disputa Con Little Garden Van al poste De los 600 metros finales Super Witch, medio cuerpo al frente Chapecuense al segundo Super Witch, exigida se despega Ahora con dos cuerpos Quick Reward afuera Está ahora pasando al segundo lugar A un cuerpo Chapecuense en la tercera posición Entrando en la recta final Super Witch se despega Con tres cuerpos Quick Reward Chapecuense ya le entro Little Garden En fuerte lucha Por el segundo lugar Aquí en los 100 metros finales Super Witch Como da al frente La ventaja es de cuatro cuerpos Está ganando Super Witch Por unos tres cuerpos de ventaja La ventaja es de cuatro cuerpos de ventaja La ventaja es de cuatro cuerpos de ventaja La ventaja es de cuatro cuerpos de ventaja